Esta semana el presidente Donald Trump anunció un plan para combatir la epidemia de analgésicos que enfrenta el país. El plan pedirá la pena de muerte para los narcotraficantes que él considera realmente malos e intentará endurecer las sentencias por crímenes que involucran la venta de drogas. Él puede encarcelar y condenar a muerte a estos traficantes de drogas, pero eso no va a solucionar el problema. En el estado de Oklahoma hemos experimentado un incremento significativo de opioides. Cada día mueren un promedio de tres personas. Según la Administración de Servicios de Salud Mental, en el 2016, residentes de Oklahoma abusaron de opioides más que en cualquier otro estado. Necesitamos facilitar el acceso a servicios médicos para que nuestra comunidad no se automedique con drogas ilegales. La senadora A.J. Griffin tampoco cree que la pena capital sea la solución para este problema, ya que dice que anteriormente en el estado de Oklahoma han implementado prácticas rigurosas a personas que han cometido este tipo de delitos. Yo estoy más interesada en hacer que tratamientos de prevención y rehabilitación estén más disponibles para reducir la demanda de estas drogas. Griffin recalcó que además de incrementar el número de encarcelados, el costo perjudicará el presupuesto estatal. El encarcelamiento es extremadamente costoso. Se necesitan $20,000 para mantener a solo una persona en la cárcel. Por otro lado, con $4,000 o $5,000 podemos ayudar a alguien a salir de la cárcel, obtener trabajo, pagar taxes y mantener a su familia.